Más información www.emprendedores.tv 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 con herramientas durante ese día y que las personas, los encargados, supervisores, los jefes, los gerentes, se utilicen para poder retroalimentar a las personas y poder apuntar al cambio de comportamientos y a transformación. Y bueno, ¿y cada vez más empresas se animan a esto? ¿Cuántas empresas están trabajando ustedes? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Bueno, de aquí a cinco años, como plataforma, que nosotros nos denominamos una plataforma, buscamos integrar empresas, instituciones y personas que estén interesadas en desarrollar iniciativas y proyectos grandes, en alto impacto, programas anuales, actividades experienciales con empresas, con colegios, y que eso nos permita generar un mayor impacto en la sociedad a nivel del aprendizaje que las personas necesitan tener a partir de experimentar experiencias que sean fuera de la oficina, fuera del espacio, del aula escolar, y que los lleven a aprendizajes de otro tipo, no solamente en cuanto al ambiente empresarial a nivel técnico, sino a nivel humano, que es muy importante. ¿Y cuando toman este tipo de experiencias las empresas, luego qué hacen? ¿Vuelven a tomarlo? ¿Cómo evalúan los resultados? Hacemos un seguimiento, hacemos un seguimiento con indicadores que planteamos en el diagnóstico, y en función del seguimiento, pues generamos otras iniciativas que puedan seguir en ese camino del desarrollo que hemos aprendido a partir de una primera actividad. Perfecto, interesante. Bueno, te invito por favor a que nos des la página web, los teléfonos para aquellas empresas y colegios que quieran programar este 2012 que se ve muy interesante. Genial, genial. Bueno, la página web es www.proludica.com, www.proludica.com, bueno, mi teléfono es 992797165. ¿Puedes repetirlo nuevamente? Sí, por supuesto, 992797165, pueden comunicarse a ese teléfono si quieren desarrollar una actividad con colegios o con empresas. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, Daniel, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Clavina. Yo la verdad veo que esto va a ir muy bien, como les está yendo, ¿no es cierto? Esta empresa que existe desde el 2006, ya con un emprendimiento, con ideas muy claras desde muy jovencitos, y ahora pues dando oportunidades también de trabajo a los jóvenes, ¿no? Exactamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, entonces, gracias y espero tenerlo nuevamente. Gracias, encantado. Y espero que la próxima nos cuentes de algo para talleres, mucho de coaching de repente para jóvenes. Que estamos proyectando. También lo estamos proyectando. Porque esa es una carencia en el medio. Por supuesto. Y me parecería genial que lo hicieran. Muy bien, amigos, nos vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Brian Ábalos, laboralista del estudio Payet Recauvi, para importantes recomendaciones que nos tiene. Volvemos. Gracias.